Música Miembros de FENADESO, SUNTRAX y FAD se aproximan una vez más a la Asamblea Nacional ante la inminente decisión de los diputados de imponerle al pueblo las reformas electorales, que se denuncia hacer a otro robo en el 2019. ¡Y la pelea es el alto! ¡Y la pelea es el alto! ¡Abajo la Asamblea Cueva de la UNED! ¡Abajo! ¡Abajo la Asamblea Cueva de la UNED! Bueno, nosotros hemos sido muy claros, un rechazo contundente a una reforma sacaplata que ponen por encima de las necesidades sociales del pueblo panameño, los apetitos, el ánimo de corrupción que impera en los diputados de este país. Hoy, frente a las múltiples necesidades que tiene la población y que no han sido atendidas, están pidiendo entre 350 mil y 400 mil dólares para financiar la campaña de los diputados de este país. Aquí se está hablando de incrementar a más allá del 1% del gasto corriente del presupuesto nacional para financiar una campaña electoral, que eso lo que solo evidencia es el clientelismo, es una campaña de chequera y camina efectivamente a que se someta a la población, no a un debate de propuestas, sino a un debate irrisorio, falaz, en términos de que lo que va a imperar son la propaganda de los medios de comunicación social que está a favor con la reforma de los cinco partidos tradicionales que han ostentado y ostentan el poder político en este país. En esta manifestación se llevó al CEP a diputados corruptos como Pedro Miguel González y Luis Popi Varela. No, no, yo prometo no hacer, no prometo no robar la mala plata de los panameños. ¿Vas a prometer qué? No me robar la plata de los panameños, lo prometo. Tú sigues robando si tú eres un corrupto de nacimiento, tu papá era un corrupto también. No, no, no. El CEP en este momento, en este contexto, es la medida que toman los pueblos de Orinarios para castigar a los corruptos. También nosotros como FRO-29, como Juventud Universitaria Estudiantil, también como parte del FAT y de Fren a Eso, hemos estado presentes el día de hoy y en días anteriores. Estamos claros de que nuestra posición hacia lo que está ocurriendo en la Asamblea de Diputados es contundente. No aceptamos, rechazamos lo que se está dando en la Asamblea de Diputados, cómo están planeando y cómo están fraguando un nuevo plan para lo que es las elecciones del 2019, cómo pretenden robarse 15, 500 millones de dólares de lo que es el radio público, de lo que son los impuestos del pueblo. Sin embargo, vemos escuelas en mal estado, escuelas que aún no han sido entregadas como debe ser en el interior del país. Aún vemos escuelas, ranchos, niños pasando necesidades, mucha gente muriendo de hambre y no es justo, no es justo para el pueblo, así que exigimos justicia social, equidad, igualdad. Es un negocio para ellos, las elecciones, quieren llevarse nuevamente cientos de millones de dólares y con ello inducen a la privatización de la educación, de la salud, de los transportes públicos, en fin, de todo lo que significa grandes negocios para las grandes empresas. Aquí está la complicidad del capital privado y de estos señores que no hacen otra cosa que hacerle los mandados a los multimillonarios. Se embolsan algunos millones, pero los otros se embolsan miles de millones con las empresas que se privatizan. ¡Constituyente el ignario! ¡Constituyente el ignario! ¡Constituyente el ignario! Una vez más, Frenadezo y el Sultra, estamos afuera de la Asamblea Nacional de Diputados para seguir insistiendo en nuestra denuncia del acto de corrupción, del acto de robo que se está desarrollando adentro de la Asamblea cuando se está aprobando las reformas electorales. Reformas electorales que hemos seguido manteniendo. Son sacaplata, clientelita, y que solo favorece a los grandes poderes empresariales y corruptos de este país. Además, en esta ocasión, hemos traído la modalidad, ante todo el escándalo que se ha hecho por el tema de la forma en que nuestros pueblos originarios hacen que paguen los corruptos, hemos traído un cepo. Hemos traído un cepo para meter a los diputados corruptos en ese cepo y poder demostrar que la actitud de nuestro pueblo originario es el correcto, es el correcto ante una situación de corrupción. Los medios tradicionales quieren victimizar a quienes son los corruptos y quienes fueron metidos en el cepo. Pero el tema del cepo es un tema profundo, es un tema histórico, pero que se tuvo que actuar así por parte de los pueblos noves, ante acciones de corrupción. Por eso lo hemos traído aquí a la asamblea también, porque estos diputados corruptos hay que meterlos al cepo y a la cárcel y que paguen. Por eso hemos estado aquí y nos vamos a mantener. Para la próxima semana vendrán más acciones de organización, conciencia y de lucha. Así que preparémonos, sin lucha no hay victoria. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.